Alma Canta, canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma, canta, sol de la naturaleza llama, alma que al tramar tramas y mantras, as que luz a vez alastas, salve al cuerpo y alma. Alma, nombre a Dios o al que es amigo, fiel en sí, a uno mismo, voz del cuerpo y alma, canta, pensamiento y alma, al alma y mantras, canta, quiera el cuerpo en un templo, guarda el alma, canta. Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma, canta, sol de la naturaleza llama. Canta, canta y ama. Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma, canta, sol de la naturaleza llama. Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma, canta, canta, quiera el cuerpo en un templo, guarda el alma, canta. Canta, canta y ama, canta y ama, vive en cuerpo y alma, canta, sol de la naturaleza llama, canta, pensamiento y alma, al alma y mantras, canta. Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma, canta. Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma, canta. Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma, canta. Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma, canta. Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma, canta.